De la República, Rafael Correa emprenderá hoy un viaje a Catar en busca de inversiones para grandes proyectos productivos y luego irá a Suiza para exponer en una conferencia el proyecto de desarrollo que ha aplicado en Ecuador. El mandatario partirá del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito pasada las 13 horas de hoy. Viajará acompañado por varios ministros y autoridades del gobierno, así como por empresarios invitados. Tras su visita oficial a Catar, Correa se desplazará a Suiza, donde el viernes tiene previsto dictar una conferencia denominada Ecuador en desarrollo como proceso político y posteriormente recorrerá el Centro Europeo para la Investigación Nuclear.